Estaba perdido sin ti Valor ya no había en mí Y tú me miraste Y tú me encontraste Tus brazos me dieron perdón Tus vocieron mi corazón Y tú me miraste Y tú me encontraste Y en el secreto de tu habitación Pude probar que se siente Tener este amor Abrázame tan fuerte Que se me olvide todo Bésame Quiero probar tu amor Abrázame tan fuerte Que se me olvide todo Bésame Quiero probar tu amor Estaba perdido sin ti Valor ya no había en mí Y tú me miraste Y tú me encontraste Tus brazos me dieron perdón Tu voz llenó mi corazón Y tú me miraste Y tú me encontraste Y en el secreto de tu habitación Pude probar tu amor Pude probar que se siente Tener este amor Y en el secreto de tu habitación Pude probar que se siente Tener este amor Y en el secreto de tu habitación Pude probar que se siente Tener este amor Abrázame tan fuerte Que se me olvide todo Bésame Quiero probar tu amor Abrázame tan fuerte Que se me olvide todo Bésame Quiero probar tu amor Quiero probar tu amor Abrázame tan fuerte Que se me olvide todo Bésame Quiero probar tu amor Quiero probar tu amor Abrázame tan fuerte que se me olvide todo Bésame con los besos de tu boca No ver a mí, mi amado Cuánto te deseo En nombre de mi amado es Jesús Siempre besaré con los besos de tu boca Ven por mí, mi amado Volveremos a tus amores A tus amores, a tus amores Abrázame con tus abrazos Y no me dejes ir Estaba perdido Sin ti, valor ya no había en mí Y tú me miraste Y tú me encontraste Abrazame tan fuerte Y no me dejes ir Ya no me dejes ir Y no me dejes ir Y tú me dejes ir Y tú me dejes ir